En rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la alcaldía de Beidupar, el alcalde de Beidupar, Melo Castro González, anunció que no habrá más días sin moto en esta ciudad. Hemos tomado la decisión de no darle continuidad al día sin moto los días miércoles de la semana. El mandatario municipal dio a conocer que se reemplaza la provisión por la de parrillero hombre mayor de 14 años. Queda día sin parrillero hombre mayor de 14 años y también de igual manera queda la restricción en la zona céntrica de la ciudad. Ante tal decisión la comunidad vallenata se sintió agradecida ya que ahora los miércoles los motociclistas pueden transitar con total normalidad pero en el sector centro habrá algunos controles por parte de las autoridades. En eso sí vamos a ser enfáticos nosotros, a decirle al gremio de motociclistas que hay que poner un poco, digamos, en el buen sentido de la palabra, orden. ¿Por qué? Porque usted sabe que si se pasa el semáforo enseguida viene la estigmatización al motociclistas y eso es lo que queremos, que el motociclistas sea ejemplo en la ciudad y que por medio de esta medida tenga la voluntad de hacer las cosas bien. Así las cosas, los días miércoles los motociclistas no podrán circular con parrillero hombre mayor de 14 años y se mantiene el día sin parrillero los días sábados como viene ocurriendo. La medida será estudiada durante tres meses para evaluar los resultados y el impacto sobre la economía en el municipio. Serán tres meses, tres meses la medida, estaremos evaluando el comportamiento de la ciudad, los accidentes de la ciudad, que estaremos evaluando el comportamiento de los motociclistas, cómo se comporta la economía y esto será una evaluación trimestralmente que será. Nos hemos dado cuenta que hoy se está afectando la economía de la ciudad, que las personas hoy no tienen cómo transportarse a su trabajo, que hoy está afectando al desempleo, que hay un rezago económico el día miércoles y de esta manera lo que más deseamos es que se mejore la economía y poder pensar en el ciudadano que se pueda transportar el día a día. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.